La situación de desnutrición infantil que se está presentando en el país y que ya ha ocasionado la muerte de 12 niños o niñas menores de 5 años de edad en lo que va corrido del año, me obliga como Procuradora General de la Nación a recordarle de manera urgente a los mandatarios territoriales que deben tomar las medidas necesarias para lograr detener esos altos índices de mortalidad por esta causa. Ya en este instante vamos a ordenar que se hagan los requerimientos respectivos a todas las autoridades territoriales.